Bueno tíos, buenas tardes o buenas noches, como se ve por el título vengo con otro vídeo de maquillaje siguiendo el tutorial, en este caso de Dirty Closet. En este caso he elegido un maquillaje que me parece característico suyo, es un tutorial de Smoky con glitter, fácil y sin pringar. Es verdad que no se ve tanto su delineado característico y no sé hablar. En el futuro puedo hacer otro en el que sí que se vea porque tiene varios tutoriales así. Si te gustan este tipo de vídeos puedes darle a like y compartirlo para que lo vea más gente, suscribirte si no lo has hecho para ver cada domingo un vídeo mío y si le das a la campanita YouTube te avisa. Cosa que está muy bien para que tú cuando cojas el móvil o entres en el ordenador pues veas que he subido el vídeo, no tienes ni que entrar a YouTube a revisarlo, ya te lo dice él. Y coméntame otro maquillaje que quisieras que hiciese de otra youtuber influencer y demás, ahora mismo yo estoy haciendo mis favoritas porque es obvio, no me cierro a otras ideas, guachis, porque me gusta mucho ahora mismo el inspirarme para maquillarme y no que salga de mi mente porque entonces salen cosas muy basiquitas. No mucho más, vamos a ello. Y como siempre en la cajita de información dejo el vídeo de Dirty por si quieres ver el tutorial entero porque yo obviamente no lo voy a poner entero, para eso pues ves el suyo. Y no sé por qué no se oye nada, así que nada. ¡Qué pelo más corto! Ok, let's go. Vamos a empezar por los ojitos, como siempre que hago un maquillaje es un poquito más exagerado de lo normal. No tengo esa prebase, pero la quiero y la tendré seguramente en el calendario a viento. Por ahora voy a utilizar mi prebase de toda la life porque es la única que tengo. Voy a preparar el ojo y el párpado para que esté perfecto y sea un lienzo perfecto para el maquillaje. Y voy a sellarlo con una sombra vainilla mate. Sombra vainilla mate, Destroyer. Ella no ha especificado cuál va a utilizar y yo voy a utilizar de la Naked Basic de Urban Decay, el volumen 1, pues la que tengo destrozada porque la utilizo a diario. La verdad es que es un poco incómodo ya coger producto, pero bueno. Y hoy como paleta principal voy a utilizar esta de Nars, que ya sabéis que la tengo desde hace poquito, pero es que me gusta un montón. Voy a utilizar para la transición una sombra rosa. Yo quería utilizar de Natasha Denon a la Bronze, pero va a utilizar un tono rosa, así que no de face. Wait a moment, please. Voy a utilizar el pincel de Burlés, que es el Pro 102, que me parece que es más o menos como el suyo. Y voy a utilizar la sombrita rosa de la paleta Nude Medium de Huda Beauty. Donde voy a aplicar la sombra negra voy a poner un jumbo debajo para que tenga una base cremosa y la sombra se adhiera mejor. Ella tiene la ceja súper para arriba, a mí me baja un montón. Entonces ella se ha atrasado mucho el ahumado, pero a mí es que me choca con la ceja, vamos. Como siempre, inspirado, voy a seguir mi propia forma del ojo, lo voy a adaptar. En sombra negra. No me voy a levantar a ver ese churro. Yo no tengo el jumbo de NYX en el tono negro. Voy a utilizar el de Urban Decay, el lápiz en el tono cero, que no es que me entusiasme. A ver cómo lo aplica. Podríais utilizar cualquier otro producto en crema, vale, incluso un corrector. Ella no lo ha aplicado por todo el párpado, sino pegadoras. Hostia, me lo metí en el ojo. No voy a aplicármelo mucho más, por si ahora se eleva. Y con un pincel planito sintético voy a ir difuminándolo antes de que se seque, que es que este lápiz me da a mí que es más seco de su mora. Y yo voy a usar eso, pero vamos, que podréis utilizar cualquier otro producto cronoso. Y ahora voy a coger la paleta de juego de dronos de Urban, porque tiene esta sombra negra que tiene... Voy a rasgar más la sombra. ¿Me estoy destrozando el ojo? Pues sí, porque esto cuesta difuminarlo. Yo no soy para nada de estirarme el ojo, pero... No me gustan nada estas sombras. ¡Ay, que encima araño! Por Dios, que quedo homogéneo al menos, ¿no? ¿Esto es un desastre? Pues sí. O sea, se pueden parecer menos los dos ojos. A ver, ¿este ojo ha quedado mejor? Tampoco de qué. Y ahora voy a coger la paleta de juego de dronos de Urban, porque tiene esta sombra negra que tiene como un poquito de destello. Sombra negra con brillo, creo que no tengo. Así que en este caso sí que voy a utilizar de la Bronze Palette de Natasha Denona, el tono negro que se llama Deep Dye. Y al final le pondré algo de glitter, pero no ahora, porque ella va a difuminar ahora mismo. Para difuminar los bordecitos y los cortes voy a utilizar la sombra negra de la paleta de Nars. Una brocha con piquito dado. Voy a utilizar yo el mismo negro. Y difumino de lado a lado, en vez de hacer círculo, para que la sombra no suba mucho, vamos. Y ahora que ya no corremos el tiempo de mancharnos, las sombras no había empezado. ¿Ya está? Vale, pues vuelvo en un siglo y medio cuando haya difuminado esto bien. Pero es que el corte se le nota mucho más. A ver que yo si me lo dejo ahí en medio va a quedar súper raro. ¿Por qué hay estas cosas? ¿Será su forma de ojo? Hay estas cosas que quedan maravillosas. A mí no me gustan. ¡Ah! Es que este me ha quedado muchísimo mejor. Voy a utilizar una sombra que me compré la semana pasada. Y no va a ser el mismo efecto que tiene la Dirty, pero más o menos. Necesito la prebase de glitter. Y no sé cómo va a quedar esta prebase encima de esta sombra, pero bueno. Se necesita súper, 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 súper poquito. La reparto en los dos dedos. Y... Solo la pongo por la parte negra, obviamente. Y ahora con el mismo dedo voy a coger la escarcha de las Turbo Magic. El número uno que cuesta... Creo que eran tres euros en maquillaje. ¡Wow! Estoy aplicando con un dedo y difuminando un poco con otro porque es que esto es too much. Y solo he cogido del algodoncito entre la tapadera y el producto y un algodón. Para que imagino que no se desvanezca el producto y se rompa y demás. Y solo de ese algodón ya he tenido para todo. ¡Encadero! Y ahora ella, después de haber aplicado la sombra y difuminarla, pasa al rostro directamente. Pero yo antes que eso voy a limpiar esta zona del poco glitter que me haya caído ahora mismo. Para que esté niquelado. Continuamos. Voy a empezar preparándolo. Voy a aplicar lo primero la cremita de ojos de Charlotte Tilbury. Que me encanta para hidratar la zona de la ojera. Contorno para los ojos. El que yo voy a utilizar es el de MAC. Que me encanta. No lo voy a volver a comprar. ¡Ay, Dios santo! Y ella para el rostro ha utilizado un primer que es iluminador. Yo no tengo ningún primer así porque no busco de este estilo. Ni tampoco tengo el iluminador fantástico de Charlotte Tilbury que podría haber utilizado para ese fin. Total. Que voy a utilizar un primer. Tiene jugo de aloe vera, protección contra la pollution, minerales marinos. Es el anti-smog primer. Como este no lo enseño mucho por el canal, pues voy a utilizar este. Es otro de mis favoritos. De hecho, medio lo mencioné en el último vídeo de favoritos. Pero no lo metí en esa categoría porque deja una sensación de frío en la piel increíble. Entonces, creo que en verano me va a flipar. Es el que voy a utilizar todos los días. Voy a aplicar un poquito de este spray de Fenty antes de aplicar la base porque también hace las funciones de primer. Yo como primer, refrescante y demás, pues voy a utilizar el Fix Plus de MAC. Cosa que tampoco voy a volver a comprar y me duele en el alma. El básico. Todavía no os puedo contar mucho acerca de esta base porque la llevo probando apenas un par de días. Y ya sabéis que con las bases me gusta ser muy cuidadosa. No conozco esa base de Nars. No tengo ni idea de qué acabado tiene ni cobertura ni nada por el estilo. Voy a utilizar una de las que más coberturas tienen de las mías, que es la Corp Perfect de L'Oreal. Tampoco que tenga mucha cobertura. La voy a aplicar con esponja como ella hace. En el vídeo de favoritos mencioné la esponja de corazones y ya se me ha vuelto a llenar de mod. De hecho, el día que publiqué ese vídeo la fui a coger para maquillarme y estaba llena de mod. Así que estoy utilizando esta que es de Jewel de Princess para que tenga que repetir con las esponjas cada tres meses. Pues prefiero esta. Pero vamos, ni de coña es tan flojita, suavecita como la otra. Me gusta muchísimo más la de Corazona, pero aunque sean cinco euros, es que esta es la mitad. Me gusta, o sea, esta ya he repetido, de hecho. Y ahora ya lo que voy a hacer es aplicarme el corrector en la zona de la ojera, que ya sabéis que me aplico siempre el borrador de Maybelline, para poder terminar con la parte inferior de los ojos. Después aplicaré un corrector para iluminar las partes centrales del rostro, pero este corrector lo aplico simplemente, ya sabéis, en la zona de la ojera, porque neutraliza súper bien, apenas marca. Como corrector he utilizado el borrador de Maybelline, producto que no tengo desde hace un tiempo, tuve como dos o tres botes, pero ya me cansó, ya no me gusta tanto. Yo voy a utilizar el de XX Revolution, que no sé cuál es el nombre como tal del corrector, en el tono CX2. Y lo voy a utilizar, pues como ella, en la ojera. Algo que me gusta de ella es que no pone, al menos en este tutorial, corrector por todo el triángulo. Tanta cantidad a mí no me gusta. Ella ha mencionado que después voy a poner uno para iluminar, pero es que a mí ya para iluminar como que este me sirve. Ha terminado la parte de abajo sin decir exactamente qué es lo que va a utilizar. Creo que ha utilizado una sombra de difuminar y ya está, sin mucho color, así que yo voy a utilizar esta de abajo, donde hemos utilizado esta rosa. Que no lo menciono, así que se le ve claramente que se aplica el lápiz de ojo por la línea de agua. Esto a mí no me está sentando nada bien últimamente. Se me secan muchísimo los ojos y me molesta a lo largo del día, pero bueno, por la ciencia. Voy a difuminar un poquito, porque normalmente la pestaña se suele manchar. Como no se ha puesto delineador como tal, sino que simplemente ha marcado un poco la línea de pestañas, pues ya está. Y ahora bronceador. No tengo ese bronceador. Voy a utilizar el mío de siempre. Mil chocolate de Too Faced. Va tan rápida la cámara que no veo qué tipo de brocha está utilizando. No se ha sellado la parte de la ojera. Yo lo tengo que hacer o muero en el intento. La base me da más igual. Normalmente la sé yo, pero bueno, puedo pasar sin ello, pero sin el corrector, no. Con una de las brochas de Maiko, que ya se le ha borrado absolutamente todo, os voy a aplicarme el bronceador. No sé si vosotros os habéis dado cuenta de que me ha faltado algo ahí de repente entre medias. Yo me acabo de dar cuenta. Sí, efectivamente. Se me ha olvidado darme el corrector. Voy a aprovechar ese desliz que ha tenido, porque como yo ya he puesto polvo, no voy a poner el corrector encima. Ese corrector viene de camino. Ella también se contornea la nariz, cosa que yo no hago, porque suficiente afilada la tengo, pero bueno. Voy a utilizar esta paleta de Nars, que también es uno de los últimos lanzamientos de la marca. Como veis, hoy estoy probando muchas novedades con Bursor. Como ha cogido un rosa, y después como marrones y demás, voy a utilizar un tono intermedio, que sería más coralillo. Es de los Glow Blush, o coño se llame, no sé, de Crash, en el tono Calentón. Yo tengo una brocha muy similar a la que ella usa para el colorete, pero la tengo de iluminador. Entonces, no mola la cosa, la verdad. Voy a utilizar la 101 de Zoeva. Y como mencionan que a quien le gusta el tema glow y eso, pues voy a aplicar también la zona con destello irisado. No dejo de mirar los ojos y decir lo suyo es negro, lo mío es morado. Siempre termino con otro color en los ojos. Y como iluminador, ¿qué va a facilizar, mi amor? Voy a utilizar el iluminador de esta paletita de Nars. Yo hoy voy a utilizar este iluminador porque es rosita, como veis, y lo que voy a hacer es humedecer todo el rostro en vez de la brocha y luego aplicar el iluminador encima. No tengo iluminadores rosas como tal. Lo más rosa que puedo tener, que es el iluminador, pero es que no es rosa, es champán. Es que el otro que tengo es el Beamin Blush de MAC, que es dorado, pero que torna sola rosa. Esto no es rosa. Así que bueno, voy a utilizar el Feather de Corazona Cruelty Free, así que mola. Hostia, ¿por qué me lo he aplicado? ¿Qué brocha? Una chica. Y hoy para hacerme las cejas también voy a utilizar dos novedades que tengo yo, ¿vale? Este lápiz de cejas no es una novedad, yo creo que es de Nars, simplemente, yo es que para mí es nuevo porque lo tengo nuevito. Yo para las cejas, pues voy a utilizar también un lápiz como ella está haciendo, yo en mi caso voy a utilizar de Maybelline, el Brow Satin, en el tono medium brown, porque lo quiero gastar y estoy ahora mismo a full. Y no se han sellado las cejas. Y ahora va otra vez a los cojillos. Me voy a aplicar un poquito de sombra negra a ras de pestañas. Vale, pues yo voy a utilizar la 360 de Maiko, que es una chiquitita muy parecida a la que ella ha utilizado y con la misma sombra negra de antes voy a maquillar muy pegadito. Y me voy a fijar las cejas también, ya os digo, con una novedad. Y ahora ya sí llega el momento del glitter que llevábamos esperando todo el glitter. Ah, coño, que el glitter no te lo habías puesto ya con esa sombra. Yo quería ese fijador de cejas de MAC, pues me ha dolido en el corazón cuando he decidido que ya no voy a comprar más maquillaje cruelty free. Estoy utilizando de Kiko, fijador de cejas transparente, que lo utilizaba hace un montón de años, era mi favorito. Y ahora a ver qué glitter te has puesto, que yo ya no me puedo poner. Producto de Pixi, que la verdad es que en España no estoy muy segura de dónde se puede comprar. Eso tiene mucho más sentido. Aparte de lo que ya tengo, voy a utilizar glitter, que no tengo glitter negro, con una base negra, pero voy a utilizar este holográfico, que es de muchísimos tonos de colores distintos. Y así al menos espero que no sea tan morado el maquillaje, se asemeje un poquito más a lo que ella tiene. Y creo que sí que funciona. Sigue siendo muy morado, pero me da la sensación de que se parece algo más a lo suyo. ¡Qué divertido va a ser el desmaquillarme esta noche! Yo creo que se ve un montón la diferencia, ¿no? Creo que sí. Me encantan estas sombras. De verdad, yo te lo juro. Guachi, pistache. Me voy a aplicar máscara de pestañas, que también estoy probando esta de MAC. Esa máscara a mí me gustó muchísimo cuando la utilicé, pero no la tengo. Así que voy a utilizar una combinación de las que más me gustan. Por favor, cícate ya. La Skinny Máscara Mega Slim de Wet n Wild y la I Love Stream de Essence. No se ha rizado las pestañas ni nada, así que con ella que vamos. Las pestañas van a quedar totalmente ocultas e invisibles a la vista con este pedazo de ahumado. ¡Uy! Me he manchado. Toma ya. Me está picando ahora mismo el ojo. Siento ahora mismo los ojos súper cargados de producto. Y para el lagrimal voy a aplicar un heavy metal de Urban, el que es en tono rosito, el volumen, que me encanta. Yo no tengo ese heavy metal. Y de W7 tengo dos en pantalla. A mí me ha parecido que yo utilizaba uno rojo, pero ha dicho que es rosita. Así que voy a utilizar una mezcla de los dos porque es que este es muy claro. Aquí me he puesto una barbarite. Y ya por último me voy a pintar los labios. Voy a utilizar este labial que es el Romantiz o algo así. Se dirán, es como se dirán, Romantiz de Nabla, que es un color que me encanta. Es que es precioso, la verdad. Y yo para los labios no tengo un labial líquido que sea tan claro y tampoco tengo ningún labial de Nabla. Voy a utilizar uno de MAC, que es el tono Honey Love. No es tan rosa, es más marrón, pero es que no tengo ninguno exactamente igual. Así que me quedo con que sea nude. Y que no sea efecto gloss, claro. Mira que me hidrato todas las noches los labios. Bueno, pues tienen pielcilla. Voy a hidratarme de nuevo la piel, como acaba de hacer ella. Bueno, y fijarme, supuestamente, claro. Vale, acabo de ver en las tomas finales que ella con el lápiz negro también se pinta el lagrimal, así que voy a hacerlo. Pero me pica el ojo, que flipa. Me estoy saliendo de plano, quizás. Es que me tengo que acercar un montón para verme bien. A mí me parece que sí, que queda precioso el marcarse tanto la mirada, pero es que a mí el lápiz en el lagrimal me destroza la vida. Voy a repasarme otra vez el rosa porque ella lo tiene más intenso. Que tiene un rosa más vibrante. Mi rosa es como muy apagado. Me pega más esta mano que esta. Y así es como quedaría el maquillaje. ¿Qué opinas? ¿Qué te ha parecido? ¿Me apruebas el seguimiento de tutorial o no? Yo creo que sí, que se parece. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos. Te recuerdo que si te ha gustado el vídeo lo puedes compartir, le puedes dar like, me puedes comentar qué otro tutorial o youtuber influencer quisieras que siguiese. y te puedes suscribir para ver más vídeos como este y como muchos otros que tengo en el canal. Activa la campanita para que YouTube te avise de cuando publico los vídeos. Y por mi parte nada más, que nos vemos el domingo que viene. Sí que me gustaría decir que en Instagram de verdad estoy creando más contenido inédito de compras y primeras impresiones así súper rápidas. Mi colección de maquillaje la estoy enseñando por Instagram, etc, etc. Así que te recomiendo de verdad que me sigas por Instagram. ¿Lo tendría que haber dicho al principio del vídeo? Pues sí. Suficiente que he dicho que te suscribas al principio del vídeo. ¡Hasta luego!